Espectáculos Es un proyecto que se llama Trémulo El cual estaremos presentando durante todo un mes Del 27 de mayo al 19 de junio Es viernes, sábados y domingos a las 8 de la noche Y es para mayores de 15 años Los vamos a estar presentando en el auditorio del Centro Cultural Manuel Gómez Morín Y pues invitadísimos todas las personas para que puedan asistir y acompañarnos Cuéntame un poco de la historia y por qué para mayores de 15 años Pues mira, es un proyecto que tenemos ya trabajando desde hace poco más de un año La idea es hacer como una pequeña reflexión con el público En la cual nosotros queremos apoyar todo el respeto a la vida Y pues en todo esto hay ciertos momentos en los cuales vamos a mostrar un poco de cosas Algo tal vez tensas Y por estas razones por las cuales para mayores de 15 años El formato es principalmente Por esa cuestión del criterio Para que lo digieran un poco más Exacto, sí, para que también no se vayan a sacar mucho de onda Y no vayan a llegar espantados Ya ves que aquí ni se da, ¿verdad? Que llegan todos persinados Y que, ¿cómo crees? Sí, sí, exacto Entonces, lo que estamos buscando nosotros es brindarle al público experiencias No es una obra en la cual nosotros nada más llegamos Y vemos lo que pasa sentados y ya De hecho, ni siquiera el espacio es un teatro tradicional Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que la gente pueda interactuar con el intérprete Estamos basados principalmente en danza contemporánea Pero también estamos trabajando lo que es el teatro en la presentación Entonces, es una mezcla de teatro y danza Y pues la idea es que la gente pueda fluir con el elenco Que pueda conocer, que pueda caminar en el espacio Que pueda estar presente Entonces, esta es la forma en la cual nosotros queremos Como brindarle una nueva experiencia al público Y que ellos sean parte de lo que está sucediendo en el momento Salir un poco del teatro convencional Al cual, como bien dices, estamos a lo mejor acostumbrados Conocer algo nuevo Exacto Y pues nosotros estamos buscando y pues tirándole A que la gente en verdad pues asista a este evento Que rompamos un poco esta idea de que a veces Principalmente lo veo yo en la danza Como que el público va, pero pues es muy poca la afluencia Entonces, lo que estamos nosotros buscando es Pues que la gente en verdad conozca esto Así como le dan importancia tal vez a ver el estreno De una película en el cine Pues también que el arte los llame, los mueva Y en la danza pues que en verdad puedan encontrar algo En lo cual ellos también se puedan apasionar Y que les llame la atención Y que en verdad sean parte de todo el proyecto No nada más como espectadores que solo van y observen Sino espectadores que también puedan intervenir en la propia obra Oye, pues la verdad está muy interesante Vuelvanos a recordar el lugar y la hora Va a ser en el auditorio del Centro Cultural Manuel Gómez Morín A las 8 de la noche, todos los viernes, sábados y domingos Del 27 de mayo al 19 de junio Ahí en Paster y Constituyentes Porque luego van a decir ¿Y dónde queda ese? Y de hecho cuando lleguen al espacio El espacio es muy grande Es la que es conocida como la Biblioteca Manuel Gómez Morín Por si no la ubican algunos Y cuando entran al espacio pues es totalmente circular Entonces de repente uno puede pensar que es como medio laberinto Ahí viene marcada cada entrada con una letra Nosotros nos encontramos en la entrada de la letra B En la planta alta Entonces cuando la gente entre Pues nada más busque la letra B Si no que pregunten Si no que pregunten Si no que tenemos la boca por Dios Muy bien pues te agradezco mucho El que hayas venido aquí a compartir esta buena noticia En el mundo del teatro Qué bueno que se está haciendo aquí en Crétero Hay que decir que Crétero es el pequeño Broadway en México Hay que decirlo aquí Perfecto, sí, vamos para allá Es lo que estamos esperando nosotros Mucho éxito Rompe hace una pata Que le vaya muy bien Damas caballeros Cuídense mucho Bonita noche señor Olvera De aquí a donde Yo regreso con usted del otro lado del estudio Vente por acá mi hermano Espectáculos Vente por acá mi hermano 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 Vente por acá mi hermano